¡Un, dos, tres, va! Aquel suceso me trajo más de problema, yo escaparé Tormenta, ¿quién caerá en los noventa? Yo no lo sé Si vuelves a disparar más de la cuenta, yo seguiré Dando la cara aunque tú no me comprendas, continuaré Sin darse cuenta dejó de ser Locuras no hacen otra vez Se los cargaron el poder Con su ideal te abencharé ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! Sin darse cuenta dejó de ser Procurando hacerlo otra vez Se los cargaron el poder ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! Gracias.